En Salcedo, Medio Ambiente celebra Día Nacional de la Familia con el Medio Ambiente, en tanto que miren cómo andamos. Ya no es calladito, pues los narcos también le sacan provecho a los letreros para vender su mercancía. Y es que la policía de San Francisco de Macorís realizó un operativo coordinado con narcótico, donde desmantelaron un punto de droga que usaba letreros con los precios de las diferentes sustancias. Increíble. En el Nordeste, las noticias tienen un nombre y usted mantenga el contacto. Somos www.hmtv.com.do y HMTV Canal 33.